hola a todos soy miguel me como recordarán nos quedamos de que íbamos a ir a lo que este farón woods ya que necesitamos ir allá para poder este de transformar no aparentemente o algo así nos pidió mina nos pide que vayamos para allá bien está medio viva pero será que podemos usar los portales para transportarnos así que vamos a intentar están portales y vamos a empezar por acá y ahorramos mucho camino no hay que estar moviendo de un lado a otro por todo el camino y nos pidieron que vinieramos para acá para que no tengo exactamente idea pero tenemos que venir y y es donde hace que ésta no hace que hasta el espíritu a ver si éste que nos va a ayudar y si no puede ser que está de otro lado bueno este no nos ayuda en nada a pronunciar para la vida es así entonces vamos a regresar a ver si es para acá por tanto que si no o entonces tan simple como teletransportarme hacia el otro lado podría llegar y ver si era cierto lado o sea no es mucho trabajo ya que oportunamente puede usar los portales sí entonces es una manera rápida de moverse no tuve que recorrer todo de google para poder que al ser que no seamos de ese tipo de entonces tengo que venir para acá tal vez por eso está ese punto negro ahí llegamos a teletransportarnos acá Yo recuerdo que se que había que venir Si no O más bien que se que nos dijeron que había que venir Tal vez antes de seguir Debería preguntarle a Mirna Para acordarme exactamente Ahí está Vamos a hablar Ajá, en Farron Woods Y te saco en Google Entonces supongo que si es para acá Pues yo tengo que ir a Sacarle espada maestra Ah, bien, este el mono El mono nos va a ayudar Ah, es que el mono está siendo atacado Por alguna cosa, así que habrá que matar Esas cosas Listo Eso fue todo Parece que sí Ajá, sí que hay que ir por allá Entonces tengo que venir para acá Es lo que dice Ah No Coño Se cayó Bueno, me caí Entonces aquí Tenemos que ir para allá Vamos a Seguir a Mirna Está, les decía yo que ahí parecía que había algo En donde nos podíamos ver No se nos han dado tan perdido Vamos a atacar a estos murciélagos Que tengo malos recuerdos Como murciélagos De un murciélago que me mató Ah, y aquí sí tengo que apurarme Porque El viento puede cambiar la dirección Y porque no puedo acceder de otra forma Ya que estoy como Blob Acá tengo que hacer Ah No puedo transportarme a fuerzas Tengo que pasar así Y dije Ah, no Tengo que saltar No hay problema Ni madre Tengo que pasar así Ah, miren Aquí hay otro Entonces es Arriba Abajo Arriba Abajo En medio Arriba Es Arriba Ajá Algo así Ahí está Algo así era Este nos hacía falta Pero ya lo tenemos Seguimos en Farron Woods Dice que está Por el lago Bueno, por el Parte que no puedo más Acceder O que nunca hemos ido Porque creo que hay que Construir el puente O algo así Bueno, supongo que quiere ser una cueva O algo parecido Que pues está así Sí Ah, jajajaja Ya sé dónde estamos Ah, no Yo sé que era este Que llamar El donde todos Todos los niños Se pierden Entonces Ah, mira Aquí hay otro Vamos a escucharlo Ah, jajajaja Entonces es Tu 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 No, algo así Era Algo así Algo así Ah, es que era En medio Tu Tu Ah Ti 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 Nah, coño Algo así Ah, es que es igual Tu 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 Supongo que habrá que repetir muchas veces Esa canción aquí Porque soy una Roquita con una trifuerza Esa es una canción de Zelda Una canción clásica Zelda Luvali Como sé que se pronuncie Pero así Esa es Ese es El Skull Kid Creo Llamo sus hojas Para pelear conmigo Para probarme Si soy Merecedor O algo así Entonces Esa es una forma fácil De matarlo a todos Que es así Que de hecho Los maté más rápido De lo que esperaba Entonces Tengo que ir para acá Tengo que ir Cuidado ya Listo Ya los maté a todos Los Woods Creo que esto se llama Para acá Para acá No puedo ir Para acá Aquí hay más Aquí hay más De estos talegas Tengo que matarlos todos Para que se vea el camino No, pero Siguen saliendo Se acerra Porque se quedaba Viendo algo por ahí No veo nada Arriba Ah, sí Estos talegas Van a seguir saliendo Quiero o no Lo que veo Mientras encuentro El camino Por acá es Aquí hay cositas Aquí hay Dónde cavar Ah Ahí está el Skulky Esto tengo que seguir El Skulky Ah, sí Tengo que golpear Las fuerzas ¿Para qué? Para que se vaya Al otro lado Y abra la puerta Sí Tengo que encontrarlo Para golpearlo Y que abra el camino Y pueda seguir por allá Por aquí Prende entre nadie Y con esas cosas Ya me empezaron A valer Tres cuartos Vamos a seguir Ah Por si no Vamos a estar persiguiendo Y van a querer atacar Ya maté dos Y los otros dos Ya sé dónde se quedaron Ahí me vienen persiguiendo Ah Ya se mueven un golpe Si se mueven un golpe Dos menos Yo supongo Tengo que subir ¿Por qué? Porque pues Es el único En donde Probablemente Este el Skulky Pero no Está acá arriba Tampoco lo veo Acá abajo Pero Está aquí Sumarán todos Pero para acá Debe estar Si por acá debe estar Porque por acá No he pasado Ah chingado Ah no Por acá vine Muertos Ahora si Entonces tengo que subir Y venir a la derecha Por acá debe estar Skulky Si Porque por otro lado Llegué Entonces el Skulky Está por acá O por otro lado Del agua Ah coño No Por aquí llegué Igual Entonces tengo que ir Por el agua Tengo que ir Por acá Por el agua Están todos muertos De un solo golpe Aquí Dejen Están jugando Así Por aquí Tengo que perseguir Y golpearlo Y por lo que veo Como se llama Cada que La forma de saber Donde está Es porque está Tocando la trompeta Con nosotros Tocamos la canción Lo que hicimos Fue técnicamente Llamarlo Así que Lo que hay que hacer Es Ah miren Cerrar esta puerta Entonces tengo Que venir a fuerzas Por acá O sea dar la vuelta Por acá Para poder seguir O sea es decir Cierre una puerta Pero abre otra Esta ahí Que está cerrada Igual Entonces vengo Por acá arriba Y acá hay otra Puerta abierta Algo así Sí A los más que sé Que les pasó Acá está el otro Camino Y como aquí No hay mapa Como puede ver No hay mapa Tengo que seguir Donde se pueda Bueno entonces Ah ya ya Tengo por acá Y por aquí Creo que estoy dando vueltas No sé por aquí Llegué a coño Para donde voy Entonces Si aquí cerro el camino Entonces aquí Es por allá Por otro lado Creo que hay fuerzas Así por acá Debo ver algún camino ¿Qué hizo? Ah Tres estas cosas Muéranse Son castrosas Porque ni Sirven de nada O sea no hacen nada Nada más andan Estorbando Entonces ¿Para dónde es? Otra vez volvieron a salir Cuándo me molestan Estas cosas Muéranse Ojalá puede ser un repelente O algo Aquí está Ah es que hay varias Varios lugares Que son iguales Tal vez Ya lo mismo que estamos Tomado cuenta Así que hice Creo que sentir su energía oscura Y vencerlo a todos De un solo golpe Ah creo que tengo que ir por arriba Eso es Que es lo único que me he hecho Subir Se puede ir por acá este Porque Ese lado de allá Se escucha su Sonido Pero no se ve Entonces se escucha Pero no se ve Es porque está arriba Y creo que ya Una vez Haciéndolo ya Se dejé amamada Bueno creo que ahora si Nada más es bajando Si por aquí ¿Por dónde se fue? Ehm Aquí no me da nada Buena espina Aquí está el Skull Kid Supongo que ahora va a querer Pelear contra nosotros Porque lo estamos siguiendo O no va a hacer O va a traer algo Para pelear Si 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 Todas estas cosas Otra vez Pero pues uso estas Ah A ver Si Ah ya me van a matar Y creo que no puedo usar este Ok ya me creo que no puedo usar este Lo que es otra cosa Vamos a ver Si uso esto Para pelear esa cosa Tal vez sea Lo que no tengo que hacer No coño Ah A ver si no me ponen Del principio Del De los bosques estos Esperemos que no He llegado nuevamente Hasta aquí Vamos a pelear nuevamente Contra el Skull Kid Solte el video Y supongo que Tengo que Golpearlo De esta manera Mmm Interesante Él no se deja golpear Vamos a decir Primero tengo que matar Todas las cosas esas Y luego a él Está Lo pude golpear Ah pero se cambió ¿Cuánto hace tengo que golpearlo? Ahora son 5 talegas Los que llama Entonces vamos a Vamos a matar a otro Matar a otro Está Segundo golpe Y este el otro Tengo que Cuando esté soplando Tengo que golpear Más Yo ahora llamó como 8 ¿Cuánto pulmón tiene esa cosa? A tomaros todos Ah No huyas Puto Llama a los otros Estoy esperando Que los llames Ahí está Es que si no lo hago Cuando está llamando Lo que va a terminar Haciendo Lo que termina siendo Es teletransportarse Y huye El Skulky Ya se abre el camino Supongo que una vez Que haya llegado hasta acá O que llegue hasta donde está La Pada maestra O lo logre desbloquear Y todo eso Este Voy a poder ¿Cómo se llama? Aparte de transformarme Es transformarme a gusto Ya no me acuerdo Que es lo que iba a decir Bueno Por aquí no Ah Voy a poder regresar por aquí Y voy a poder hacer Lo que me di la gana Interesante Tengo que huyar Tengo que usar el cántico de Hyrule Para poder O sea por aquí Tengo que enfrentarme Con otras cosas esas Nada Ya cuando salga aquí Como voy a poder ser Como una mano Voy a poder Destruir esa roca Que debe haber algo ahí oculto Yo sé que Creo que aquí te dan Este El spin El trompo Y ese Te va a servir aquí De otra parte Creo que hay parte En la que se requiere Ahí está Tanto esas cosas Pongo que Hacia donde yo me mueva Es hacia donde esas cosas Se mueven Tengo que Esquivarlas O como Ellos me van a decir Que son los guardianes De la tierra Ahí se Tengo que guiarlos Hacia donde estaban Otro que tener cuidado Si entonces Si los guio Si donde es Ah no Me voy a empujar Me voy a morir Si Ahí va Lee Vuelve a empezar Entonces Entonces es eso Ah coño Quería que asaltara Si al otro lado Bueno Entonces Interesante Tengo que ver Cómo se hace Este puso Para adelante No puedo saltar Voy a intentar Hacerlo de otra forma Mandándolos Hacia otro lado Uno más Para que sean Los dos alineados Bueno Ya están lejos Ahora solo tengo Tengo que llevarlos Hacia el lado Que es Como no tengo idea ¿Cómo los voy a llevar? Vamos a ver Así tal vez A ver Creo que aquí los dos Se voltean A ver Ah Interesante Qué interesante Esto sirve Esto va a servir Bastante Que se regresan Se regresan Y vamos a ver Esto va para acá Vamos a saltar Para acá Y vamos a regresar Nosotros No No Vamos a saltar Uno más Para acá Para que queden así Más Mejor alineados Entonces está aquí Hago que los dos Se choquen Vuelvo a hacerlo Saltar para acá Y vamos a ver Así Para abajo No Para abajo Ya no me sirve más Hacerlo Saltar para acá Vamos a hacerlo Saltar hacia enfrente No No Que ese es para acá Fuerzas Porque no puedo estar Para allá A ver Creo que hay algo Más interesante Que usar aquí Que se choquen nuevamente No No pasa que se choquen Entonces Sí para acá Falta Un movimiento Nada más Casi 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 Llegaba Pero bueno Vamos a ver No Es que si me muevo Para acá abajo Los querían así Pero no me sirve Necesito moverlo Uno A la derecha Están casi Alineados Está Este no se puede Para allá Entonces Voy a este Para acá No Vamos a ver Vamos a ver Que se choquen Vamos a hacer No Hacer lo contrario Hacer acá No 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 encuentro Forma De hacer que se alineen Entonces Hay algo Que esté haciendo mal Salto para acá Otra vez Ya lo tengo Hasta arriba Ja 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 Creo que ya lo logré No Están al revés Están al revés Están al revés Voy a saltar así No me preocupo Creo que ya me encerré Aquí voy a tardar Un buen Rato Si no puedo Hacerlo acá Porque mato Si tengo que hacerlo Hacerlo acá Parece que ya Casi Parece que si Lo voy a lograr Esta vez Si Y triunfó El mal Listo Los guardianes Están nuevamente En su lugar Fue una gran vuelta Demasiado Rara Pero ya se vio El camino Esta Ahora si ya Puedo pasar Hacia Donde está La espada maestra La espada maestra Aquí no hay Absolutamente Nada más Que la espada maestra Vamos a checarla Supongo que su poder Es el que nos va A destransformar El poder sagrado El poder místico Y la trifuerza Del coraje Ahí está Nos libera De la oscuridad De nuestra alma Y le da a Mirna La cosa esa Que le clavosa Felicidades Tenemos la espada maestra Ahora podemos Transformarnos Y transformarnos En lobo O eso creo De hecho Tenemos las Las de parte del casco Pero todavía nos faltan Más templos Si no me equivoco Listo Vamos a ver ¿Qué nos tiene que decir Mirna? ¿Qué nos tiene que decir 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 Aparentemente lo que nos acaba de decir Esta es mina Es que tenemos que buscar El espejo del twilight Y con ese espejo Vamos a poder derrotar a San Y me pruebo un dedo Ah miren Ya podemos transformar Y es transformar al lobo a gusto Gracias a un botón que aparece aquí En la pantalla Él no lo va a poder ver Así que lo siento Pero ya Pues se supone que si tocamos Nada más con el simple hecho de tocar La madre esa O sea tocar la cosa esa que tenía San Nos transformamos Entonces haz de cuenta que Mina hace que Toquemos la Y nos convertimos en lobo Así que la dejemos de tocar O nos la quita Y nos convertimos en humano Así que podemos transformarnos Y transformarnos a gusto La pregunta aquí es Podemos ¿Cómo se llama? Este Transportarnos ya a gusto Tengo la espada maestra Se supone que esta espada es más fuerte Que la normal Para salir Salimos por aquí Supongo Aunque entramos por allá Ah no Por aquí entramos Usamos la cosa esa El spin Y llegamos hasta allá Aquí lo primero que voy a hacer Es checar otra cosa O sea checar que hay aquí Un cofre O tal vez nada Ah Un fantasma Un fantasma Que ahorita no me interesa Que ya luego lo voy a buscar Y le voy a decir Ah mira aquí hay uno Acá hay otro Acá hay este Acá hay aquello Y ya Ahora creo que si regreso Ya está otra vez la roca Y ya no va a tener que Frentarme contra esa cosa No ya se queda ahí No importa Este supongo que Ahí está Ya podemos transportarnos Y ya podemos transportarnos A lugares que queramos A gusto Ahora Tenemos que buscar ¿Cómo se llama? Investigar de la cosa esa Hay que para transportarnos Tenemos que Convertirnos en perro Técnicamente Ahorita lo que hay que hacer Es esperar O más bien Este ¿Cómo se llama? Es investigar Más bien Para hacer A dónde tenemos que ir O sea el mapa Tal vez el mapa Nos muestra Algún ejemplo Ah mira el mapa Nos dice Cuántos Pou O cuántos fantasmas Hay en el área No nos dice Cuántos son No nos dice Dónde están Pero nos dice Cuántos son Aquí hay 19 Acá hay 8 Acá hay 6 Y acá no hay ninguno Por lo que veo Entonces aquí Entre todos estos Bueno Estos tres lugares Que tengo todavía Donde está Porque como pueden ver Aquí hay otros dos lugares Que todavía no conocemos Entonces tenemos que Viajar aquí Usar el portal Más cercano A que estoy Un Se esté acá Ya que ahí El mapa Nos dice Que aquí Para allá Hay que recordar Que aquí hay que tener Mucho cuidado Al entrar a la ciudad Como lobo Porque La gente le da miedo Y te empieza a atacar Si Hay que tener cuidado El preferido El preferiblemente Que está con más Y de hecho Nos llamó el tipo Y ya Nos convertimos en Más Más información Por lo que veo Vamos a ver Vamos a ver Que nos trae ahora La Que carta Nos trajo Ahora O que es lo que Nos trajo Este aquí Ah Que vayamos Al bar De hecho Para allá Íbamos Porque pues El mapa Nos marca Ir hacia el bar O sea Tiene que ir al bar A fuerzas No venga Con chingaderas El mapa Dice Ve a ir al bar Así que pues Hay que ir al bar El primero Bueno Ese sujeto Nos da un cuarto corazón Como ven Lo que obtenemos El cuarto corazón Es pues Simplemente Este Como se llama Dándole dinero Entonces En su momento dado Voy a estar Dándole dinero Para luego Conseguir El cuarto corazón Saber Primero Antes Y para allá Quiero venir para acá Porque acá Se supone Que por aquí Está el lobo Pero creo que Por aquí No hay puente Y por acá Es otro pedo O se hay puente Se supone Que el lobo Está por aquí Ah Es el camino Está Lleno de rocas Aquí hay un Cofre Como subo Ah Entendete Miren Muchas cosas Para el hotshot Por acá Pero bueno Aquí ¿Dónde está el lobo? Ahí está Acá atrás Vamos a ver Que está Por acá atrás Vamos a donar A sus manos Ahí está Ya saben Que está ahí Ya pongo Mira Aquí está Aguita Buscando insectos Y está Este Aquí está Bloqueando el camino Ajá Quiere que le entregamos Home Eso Entonces que le entregamos Agua Pues supongo que Solo podemos abrir El camino nosotros Tengo que tenerle Agua caliente Para poder hacer eso Bueno Después era Nada más quería Ver que había por acá Porque me acordaba Que había algo Pero no estoy Yo lo aseguro Pero que sí Quiero intentar Es esto Para el cofre Parece que no Voy por aquí Por un pasadizo Secreto No Creo que Hay otro camino Por ahí Sigo por acá Arriba Ahí Elías Y todo el pedo Entonces por acá Arriba Hace algo O algo Sí Pero luego Lo vemos Y con luego Lo vemos Un 5 Que luego Lo checo Porque ahorita Vamos a lo que Nos truje Al ¿Cómo se llama? Salto Salto De Elma Bueno El bar Vamos a llegar Al bar Ahí está Elma El bar Tengo que llegar Que esta es la tipa Que quería que Viniéramos Acá Que he hecho el mapa Dice Ven para acá Ah El infame Bueno Ahí está El desierto Tengo que llegar Al desierto Ya sé Cómo llega Realmente Ajá 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 Bueno No importa Vamos a hablar Con este otro No quiere hablar Conmigo Vamos a hablar Con ella Snow Peak Entonces hay otros lugares Los que hay que ir Este ¿Cómo se llama? La montaña de arena Ah mira No sé De que era ese tipo Interesante Pero habría que hablar Con los mapas Para poder hablar Entonces vamos a ver El mapa Según este mapa Hay otros caminos Dice Ajá Al desierto Se puede llegar Desde el lago Gile Que es cierto Entonces este de acá Si me va a faltar Este de acá Así se me dice Que tengo que venir Para acá Para ver el desierto Entonces tengo que ir Al desierto Ahorita Bueno Ya sé Cómo ir Ya sé Cómo regresar Bueno De hecho Sé cómo ir Para allá Entonces No quiero ir A fuerzas Es ella Aquí entró Por transformarlo Es una lástima Entonces Mi primer objetivo Como lo que dicen todos Es si este Es el desierto Solo quiero decir Hablando con la tipa Me dice Hasta Ah no Entonces ya Tengo que ir Hacia allá Hacia donde está La cosa esa Esto ¿Cómo se llama? Tengo que ir allá Hacia el Lago Gilean Hacia el Donde está el Tipo ese Donde está el Mirador ese Y subir Así que Vamos a Transportarnos Porque es la manera Más rápida De llegar allá Si no voy Caminando Ahorita Quien puede Transportar Me voy a Teletransportar No hay razón Para no hacerlo Yo aquí Y aquí Voy a subir Por acá Y aprovechando Que puedo Transformar Y transformar Voy a agarrar Ese Que está ahí Ese Cántico Que está ahí Del Perro Si voy a tener Ya cinco Y me va a faltar Solo uno Vamos a Subir Pantalla Vamos a Escucharlo A chingado Entonces es Algo si no Vamos a ver Ya no voy a seguir Cantando Aquí hasta abajo Y el último Está arriba Ahí está Pero pues Ya solo No más Fales Falta uno No se dan cuenta Tienen que Usar por todos A chingar Se metió Al desierto Bueno Solo Veo como lobo Porque pues Es más rápido Y luego aquí A fuerza Tengo que subir Como humano Creo que hay Otra opción Esta es la parte Que me va a dar Solo Lojea Subir todo De hecho Miren Ahí está El lugar Ese Ve a lo lejos Está en el desierto Vamos a hablar Con este señor Es Creo que es El otro señor Que andaba Ya con ellos La vez Que nos mandaron Por un tubo Y Él nos va a decir Cómo llegar Al desierto Esa mira Él sabe Del espejo Milagroso O el espejo Malvado Que hay ahí Ahí está Muy simple Entonces Todo lo que tengo que hacer Es Bajar Y decirle Al tipo Este de acá Que quiero Que modifique Su cosa Esa Y listo Si Efectivamente Eso es lo que me dijo Que tengo que hacer Que simplemente Vaya con él Que le muestre La cosa esa Que nos dio Y ya con eso Él Va a ser Nos va a ayudar Se va Va ¿Cómo se llama? Vamos a ubicar el cañón Ahí está Ahí está Y No siquiera Me puede llevar Pero todavía no Pero como ya se lo di Ya puedo Ir O aceptar Y ir Cualquier momento Está al desierto Oasis Normal flight O especial repair Creo que eso No se puede hacer Bueno Entonces Como ya Los siguientes Ir al desierto Vamos a dejar el video Hasta aquí Entonces Esto fue Todo por el momento Espero que les haya gustado El video Si les gustó Ponganle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Adiós